Carlos Contreras y Gaspi para ESPN Deportes con el costarricense André Barquero. Parte de esta generación, primera generación del Performance Institute de la Academia. André, iba a estar peleando este viernes en Look 044 contra Sasquatch, contra Freddy Villegas. En una pelea obviamente importante para ti, me imagino. Ya estabas cerquita de la pelea del título, pero obviamente va a haber mucha gente que también te va a estar viendo. ¿Cuánto has evolucionado? ¿Cuánto has aprendido aquí en la Academia? Bueno, para mí la Academia ha sido un gran apoyo en mi carrera, me han ayudado a desarrollar mis habilidades de striking. Como bien sabes, soy un peleador de Jiu Jitsu, soy un grappler y la Academia me ha brindado un montón más de herramientas. No solo técnicas, sino no técnicas, como es también el físico, la nutrición. Me han ayudado a profesionalizar un poco más mi carrera y mi desarrollo. Y por ende, van a haber una versión mejorada y más completa de André Barquero. Y estoy emocionado de mostrar el trabajo que estamos haciendo todos aquí los latinos como equipo para representar pronto en UFC. Tú estás acostumbrado a entrenar fuera de casa, ¿no? Estuviste en Filadelfia, estuviste en varios lugares en Estados Unidos entrenando. ¿Cómo ha sido diferente esta experiencia ya que llevan desde aquí desde el mes de abril, ¿no? Entrenando. Pues diferente lo que ha sido es la integridad del entrenamiento, como te digo, tanto los aspectos técnicos como no técnicos. Quizás en Marqués MMA en Filadelfia, pues teníamos todo un grupo, pero de vez en cuando para el físico había que ir a algún otro lugar o para el boxeo había que ir a otro lugar. Aquí en la Academia tenemos pues todo. Nutrición, pesas, ciencia deportiva, terapia y todos los aspectos técnicos de MMA, ya dígase grappling o striking. Entonces ha sido un entrenamiento diferente en el sentido de que no me tengo que estar moviendo. En Filadelfia muchas veces o en Nueva York me tenía que estar moviendo de un gimnasio a otro. Y aquí tenerlo pues en un solo techo es un poco más cómodo. Tienes más tiempos de descanso, no tienes que estar pensando en viajar, en que voy aquí, en que agarro el tren, que tengo que ir en carro a otro lado. Entonces ha sido, como te digo, una preparación íntegra en todo sentido, técnico y no técnico. Y pues estoy muy emocionado y muy agradecido con el UFC Performance Institute por la oportunidad. Y van a ver atletas, igual mis otros compañeros van a ver que han desarrollado en donde tenían sus debilidades, han mejorado. Y sus fuertes, pues los han llevado a otro nivel también. Ya se han integrado bastante como equipo ustedes, como en la academia. Y he visto que han venido muchos peleadores, en específico el que ha estado más tiempo con ustedes es Dominic Cruz, que sé que con ustedes los gallos entrena mucho. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Cómo sienten ustedes que también le aportan a Dom? Que aunque todavía no tiene una fecha, pero que está haciendo su campamento ya, él pensando en hacer su siguiente pelea, entrenando aquí. Bueno, para nosotros es un ejemplo, ver cómo trabaja un campeón del mundo, más alguien que dominó nuestra división por tanto tiempo, es inspirador. Y en lo personal para mí, pues ha sido un intercambio. Me ha enseñado ciertas cosas en el striking, yo le he enseñado ciertas cosas en el jiu-jitsu. Y donde más se ha aprendido de él es en su mentalidad, en por qué ha sido un campeón. Muchas veces la gente es campeón no por sus habilidades físicas, sino por su mentalidad. Y estar con él, verlo el día a día, verlo lo que le cuesta ya a su edad, estar aquí en los entrenamientos y ver cómo se motiva de la juventud que hay aquí. Para mí ha sido muy enriquecedor esta experiencia de tener a un ex campeón del mundo aquí entrenando con nosotros. Ha sido un gran mentor y guía para todos, estoy seguro. Cada peleador tiene un programa diferente, evoluciones diferentes, pero tú cómo sientes, cuántas peleas te gustaría más hacer aquí con el modelo de la academia, antes de una oportunidad de contender, de ir a UFC directamente, que obviamente es el sueño de todos ustedes, que ya son parte de esto. Bueno, como todos decimos, todos los que estamos en la academia estamos un poco ansiosos, porque queremos ya dar el salto. Yo se lo dejo a decisión de Hunter, de Dana, de Sean, de lo que tenga que pasar, pero sí me gustaría que sea una más, porque Costa Rica no tiene un representante y sé que ellos están interesados en abrir mercados nuevos. Yo me veo como un peleador, pero también como un hombre de negocios, fui a la universidad por negocios, entonces soy seguro que abrir un mercado más en un país como Costa Rica puede generar gran impacto, así como lo hicieron en un país como Irlanda, que es un país de poca población. Entonces, un atleta en una liga de alto nivel creo que puede generar mucho impacto, porque ya en otros deportes, cuando hemos llegado al top, genera un impacto a otro nivel en el país. Y yo creo que yo puedo inspirar a los costarricenses, a que no solo el fútbol vive el tico. Sin duda, y obviamente hay buena representación, pero ha hecho falta ese salto que estás buscando dar. ¿Cómo te imaginas esta pelea? ¿Cómo crees que puedes impresionar? Porque obviamente va a haber mucha gente estudiándolos, va a haber mucha gente valorando, diciendo, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Que se muestre este trabajo que están haciendo? Yo creo que va a ser una finalización, ¿verdad? En el primero o comienzos del segundo round, creo que mi presión, mi jiu-jitsu va a hacerse o va a ser impuesto desde el comienzo de la pelea, y creo que con una finalización del primer round ya tendría como unas cinco en el primer round, y yo creo que eso es impresionante, porque yo no soy un grappler que busca sostener. Yo vengo de un estilo de 10 cintas negras que estuvieron muchos años entrenando con Renzo Gracie, Daniel Gracie directamente, y tenemos un estilo de jiu-jitsu agresivo, y creo que con mi jiu-jitsu agresivo traigo un estilo diferente de grappling, que es finalizar. Así como hay noqueadores, yo apenas toco el piso, yo ya desde el segundo uno estoy, o voy por una pierna, o voy por un cuello, o voy por un brazo, pero algo va a quebrar o alguien se va a dormir. Bueno André, pues ojalá que sea buena pelea, una oportunidad importante de mostrar lo que están haciendo, y bueno, pues nada más esperar a que suceda el viernes. Muchas gracias Carlos, y nos vemos pronto, sintonizan la pelea, y muchas gracias a Dispien por la cobertura. Bueno, ya lo saben, André Barquero, este viernes 2 de agosto, en Lux 044, en contra de Freddy Llegas.